El saque de meta otra vez para el equipo de Cerro, va saliendo del arco Darío Dennis, esto está 0-0, estamos en 12 minutos de la primera parte. Viene el centro largo, la va dominando muy bien el número 9 que sale con la pelota es Nicolás González. El balón que va por izquierda para Matías Avero, va trepando al lateral izquierdo, devuelve para Tabarri, Uruguay Vides. Busca ahora amagar el número 10, el pase al medio para Dylan Nandil, se tropezó solo y la recupera Gorga. Gorga para la salida ahora de Juan Ángel Alvin, entregada mal del Chino Vázquez, le recupera otra vez Cerro. Mete el pelotazo largo y que va saliendo es Nicolás Ramos, llega arriba primero Gabriel de León cerrando ese balón por el sector derecho. Ya la tiene Cerro de nuevo, ataca ahora Cabrera, va Matías Cabrera con el balón, el pase hacia atrás para Tabarri, Uruguay se enganchó, se saca un hombro de arriba. Lo marca de cerca Gustavo Machado, lo sigue para todos lados, el número 10 de Cerro, engancha con la pelota y sigue Tabarri, Uruguay. El pase que va hacia atrás, despeja en el fondo Nicolás Ramos, el pase largo, 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 llega bien Gabriel de León protegiendo esa pelota, pero se la ganó Avero. Le ganó la cuberiada, busca escapar el lateral, escapó, se llevó un manotazo, el árbitro dijo, siga, siga, levántese, le dijo al lateral de Cerro, el pase para Alvin. Se lo llevaron puesto, le queda Dilan Andín, tiene el primer armado, el pase al medio, está... Gol, 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 de Cerro, de Cerro, Emiliano Sosa abre la cuenta a los 13 minutos del primer tiempo, solo, solo, solo un error en la salida de Rampla y quedó solo Emiliano Sosa para mandarla a guardar. Abre la cuenta a la visita, Cerro se pone 1 a 0, el 19, Emiliano Sosa contra el palo derecho para que el Villero se ponga 1 a 0. La presión de Cerro que da resultados, se equivoca la última zona de Rampla en la salida y el albiceleste comienza a ganar el partido clásico. Reitero, le tiró la presión cuando Rampla quería, cuando Rampla quería salir jugando, cuando Rampla quería seguir jugando con pelota al piso en la última zona. Le robaron el balón, finalmente, finalmente el jugador albiceleste la manda a guardar y el equipo de Cerro está arriba en el clásico. Se equivoca Rampla, Cerro no perdonó. Se equivoca Rampla, Cerro no perdonó.